¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Natalia Ramírez y quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube. No olvides tocar las notificaciones para recibir información apenas yo saque un nuevo contenido. Suscríbete a mi canal, te vas a divertir muchísimo. Ahora este es un análisis de esta escena que además quiero contarles que, mejor dicho, el detrás de cámaras. Hay varias escenas que van en consecutivo, así sea el día posterior. Pero esta escena en particular, no sé si puedo llamarla chistosa, pero tiene una anécdota detrás de cámaras muy interesante. No sé si interesante porque casi me muero cuando tuve que hacer la escena. Fernando Guitán escribió que Marcela utilizaba algo que se llama psicología inversa. La psicología inversa es cuando alguien quiere que otra persona haga justamente lo que esa persona no quiere hacer. Y eso se llama psicología inversa. Entonces, si yo quiero que tú vengas, yo digo, yo no quiero que tú vengas. Es que no quiero que estés aquí. O si yo quiero, por ejemplo, yo quiero que mi esposo tenga ese saco. Y yo digo, no, ese saco no te queda bien. Yo no lo compraría. O sea, yo realmente no lo compraría. Y eso se llama psicología inversa. Que es que cuando tú le dices algo, la persona hace lo contrario. Y ahí obtienes lo que tú quieres. Y en esta oportunidad, esa psicología inversa la utilizó Marcela. Diciéndole que si él quería escuchar jazz en el noir. O que si quería ir al desfile de modas y estar en el cóctel. Que es viernes por la noche y que él realmente quiere lo que quiere es eso. Divertirse, salir a rumbear, desestresarse de toda la semana de trabajo. Para ella está bien, pero que ella se va a quedar en un plan tranquilo. Escuchando música en la tina. Con una tina llena de espuma, agua calientita, el jacuzzi funcionando. Tal vez tomando una copita de vino. Aunque nada de eso le dijo. Solamente le dijo que se iba a quedar en la tina tomando un baño. Para luego acostarse un poquito en la cama. Ver alguna película. Y así descansar de toda la semana. Sí, amor, estoy cansada. ¿No te parece rico que nos acostemos? Vemos una película y yo escojo el tema. Así que Marcela se va a la tina. Y Armando se queda pensando si va o no con la gran sorpresa. Y como, oh, sorpresa. Funcionó. Armando regresa y da la sensación de que él va a entrar a la tina. Esa es la expectativa. No, quería saber en qué lugar me sentía más a gusto. Si en un desfile en Royal Fort. O si escuchando jazz en Renoir. No sé. Pensando, pensando, me di cuenta que mi lugar está aquí. Ahora les voy a contar la realidad. La realidad es que el calentador en la casa donde estábamos grabando se dañó. Así que en el apartamento no había agua caliente. Por lo tanto, tocó llenar la tina con agua fría. Y para hacer esa cantidad de espuma, pues hace 23 años no había tanto producto para espumas a nivel comercial. Así que lo que más sacaba espuma era el jabón de lavar o platos o ropa. Por lo tanto, los chicos de producción y de utilería utilizaron una cosa que en Colombia se llama acción. Que es un quita grasa y que además le quita la grasa a los platos, pero genera una gran cantidad de espuma. Además de que el agua estaba helada, porque Bogotá es una ciudad que hace frío la gran mayoría del año. Estamos hablando que puede estar entre los, en general, puede estar entre los 13 grados y 18 grados centígrados. O eso en Fahrenheit significa como entre 45 y 55 grados Fahrenheit. Para los que me quieran entender en otro idioma. El caso es que el agua prácticamente salía a cubitos. Y además, yo no sé si ustedes saben, los que han lavado platos, es un jabón muy fuerte. Y que además te deja las manos muy resecas porque tiene tanto químico y tanta espuma y tanto cosa para quitar la grasa. Que las manos te quedan como... Así. Ay, mi gente. Ustedes no se imaginan lo que fue eso. Entonces, yo tenía un strapless puesto, color piel, con un shortcito. Eso era lo único que yo tenía. Y cuando dijeron, listo, vamos a grabar, vamos a grabar. Yo me meto en esta agua helada, que no se pueden imaginar el grito que pegué antes de empezar a grabar. Porque era como... Una cosa que, no sé, porque además no me podía meter rápido porque entonces el pelo se me iba a mojar. Entonces tocaba como lento, lento, baje, porque además había hecho tanta, tanta espuma que inclusive tuvieron que quitar espuma. Y de todos modos, quitando espuma, esto era un montón. Tanto que cuando yo me estiro a darle la mano a Armando, la espuma me llega hasta aquí cuando tenía que llegarme hasta acá. Ojalá que el agua esté caliente, mi amor. Porque si no, vas a tener que cuidar a un enfermo todo el fin de semana. Ven. Esa es la única razón por la cual Jorge Enrique dice que espero que el agua esté calientica. Porque era un chiste interno. Era un chiste interno porque de verdad eran cubitos. Y a él no le tocaba meterse en la escena. Simplemente la escena se acababa ahí. O sea, no meterse en la escena, sino meterse en la tina. Porque la escena se terminaba allí. O sea, ya no había nada más. Por lo tanto, a la que le tocó el pato del agua fría, absolutamente fría, helada, congelada, fue a mí. Y realmente quiero decirles, mi gente, que me enfermé. O sea, cómo sería el frío tan espantoso en el agua que estaba esa escena. Que yo me enfermé. Lo que dijo Jorge Enrique era verdad. Me iba a enfermar y realmente me enfermé. Ojalá que el agua esté caliente, mi amor. Porque además soy hiperalérgica y una de las cosas que más alergia le tengo es al frío. Entonces esto fue como que la nariz se me puso así, los ojos así, estaba tiritando, no podía más. Era una cosa horrorosa, horrorosa. El caso es que, bueno, me enfermé, el agua helada. Y esos son como los gajes del oficio que muchas veces cuando ustedes ven las escenas no saben todo lo que hay detrás de cámaras. Todo lo que pasa detrás de una escena que además dura 20 segundos, 25 segundos. Pero esos 25 segundos me costaron 3 días de incapacidad porque además ya era efectivamente de noche. También en el comedor ya estábamos en el postre y él dice, vamos a Lenoir, que además Lenoir era un restaurante a escuchar jazz. Y yo en ese momento le dije al director, ay no, cambiele el nombre porque cómo vamos a ir a escuchar jazz al restaurante si acabamos de terminar de comer. Ya nos estamos en el postre. Entonces también es como, perdón, me apré. Es como, yo creo que Fernando Gaetan cuando escribía, obviamente escribe, escribe pensando en lo que le está pasando a los personajes más que en lo que realmente está pasando en la escena. Entonces cuando pone la logística del tiempo, Armando y Marcela están de verdad en el postre. O sea, si ustedes ven ahí sale un flancito. A mí me gustaría que fuéramos a Denouir y nos vemos con Julián y con Maritza. Hay grupo de jazz o si tú quieres, cambiamos y podemos ir a la muestra de Roger Ford. El desfile va a estar espectacular. ¿Qué dices? Que además a mí me da risa porque teníamos tan poquito presupuesto, tan poquito presupuesto que Marcela no tenía servicio doméstico. Nadie que le ayudara en la cocina ni que le cocinara nunca. Si ustedes ven toda la escena, todas las escenas de Betty, pues realmente no había cómo conseguir una mujer. Y Fernando tampoco lo escribía porque ya le habían advertido, además que no había presupuesto para tener una persona que actuara de empleada doméstica y que sirviera la mesa donde Marcela. Así que Marcela es como si viviera sola en ese super apartamento. Que además era muy chistoso porque si se dan cuenta, en la parte de atrás hay unas pinturas de Fernando Botero que eran de mentiritas. O sea, eran réplicas de obras de Fernando Botero. Realmente no eran originales de Fernando Botero. Pero les juro que este era un apartamento súper, súper, súper así pinchadísimo. Siempre que nosotros llegábamos los dueños no estaban. O sea, no había nadie. Había una señora que como que vigilaba que no se fuera a perder nada y que cuidaran las cosas y demás. Pero en ese apartamento nunca, nunca conocí los dueños y nosotros nos metimos a la tina, nos acostamos en la cama, comimos en el... Bueno, eran como tres lugares, cuatro lugares que se utilizaban y nunca estaban los dueños. Pero lo que más me causaba curiosidad es que además de ser un edificio como muy pin, 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 los cuadros eran falsos. Entonces me daba mucha risa. Yo no entendía por qué los cuadros eran falsos. Pero bueno, en fin, eso les cuento lo que pasa detrás de las escenas. Y de una escena tan cortica como esta que les dije que les iba a contar lo que pasaba en las escenas posteriores. Pero no, lo voy a dejar para otro lado, para otro día. Les mando un beso enorme, por favor. Acuérdense, soy Natalia Ramírez. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a tocar la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos cuando suba nuevo contenido. Te mando un beso y por favor, protégete del frío, de la lluvia y de todo lo que está pasando. Porque no solamente hay lluvia en Bogotá, hay lluvia en toda Colombia y hay lluvia en todo Puerto Rico también. Así que a protegernos. Un besito. Tomen duchas o tinas de agua caliente. ¡Suscríbete al canal!